El día que me mire el muerto, que no me llore la gente Que me recen en el templo, misa de cuerpo presente Con la música de banda, despidan de mis dolientes Que me bailen mi caballo, hasta llegar al panteón Que me lo vistan de negro, me canten esta canción Que yo la estaré escuchando, adentro de mi cajón En una cruz de cemento, encontrarán mi memoria Me dan mi nombre completo, edad y fecha mortoria Me rezan un padre nuestro, para llegar a la gloria Más de catorce mujeres, llorando van a quedar Mis amigos que me estiman, por mi van a preguntar Mi caballo y las botellas, también me van a extrañar El día de mi novenario, por mi vengan a rezar El sí y el me mi caballo, y vuélvanmelo a bailar Con cien botellas de vino, por mi vengan a brindar En una cruz de cemento, encontrarán mi memoria Verán mi nombre completo, edad y fecha mortoria Me rezan un padre nuestro, para llegar a la gloria Más de catorce mujeres, llorando van a dar